amigos buenos días buenas tardes buenas noches hoy les quiero decir entonces qué es lo que necesitamos para conectar un playstation 5 como acá miren esta preciosura que tenemos acá cómo conectar un playstation 5 a un televisor antiguo o sea un televisor crt como este un televisor viejísimo que saque ahí de la bodega como les contaba en el vídeo donde les mostré jugando necesitamos un adaptador como éste este aparatito lo que hace es convertir de la salida hdmi de alta definición que trae el playstation 5 él convierte esa señal a una señal digamos análoga a la señal de recea que se conecta con estos cablecitos cuantas mechitas de color y lo que vamos a hacer ahorita esta mecha que están para acá mire éstas de color entonces va a estar un ruido fiestas hay una conexión pero bueno es parte de lo que hay que hacer bien entonces yo le estoy mostrando este pero pueden haber de varios tipos varias marcas varios tamaños también diferentes colores precios también este vale entre 12 y 20 dólares pero hay otros que valen incluso 6 dólares y lo único que necesitan es convertir la señal de hdmi a rca como bien procedamos a hacer la conexión para que ustedes puedan verlo aquí conecto el vídeo miren ustedes aquí conecto el vídeo y acá conecto pues el audio porque voy a sacar audio por acá 20 así está listo ya ahora este aparato mente electricidad pero aquí tengo ya conectado el transformador lo conecto por acá el transformador ahí ya tenemos energía ya que ustedes que entrar más señal ahí está la señal ya porque ya tiene energía ya está pasando señal este aparato hacia él bien ahora necesito conectar a este aparato el playstation 5 este es el cable hdmi tengo conectado una punta en el playstation 5 normal como si fuese a conectarla una pantalla de la otra de alta definición pero en vez de conectar a un televisor de esos pantalla plana voy a conectar al adaptador acá la salida que tiene su la salida del playstation a la entrada de este aparato vamos a colocar por acá y como decirles pues el aparatito ahí está ya haciendo su trabajo ahora sólo me falta encender la consola procedamos a encender la misma a ver qué tal probemos eso y está y eso el sonido de encendido esperemos ahí está encendiendo y efectivamente amigo ahí tenemos el playstation 5 listo con todos sus juegos listos para jugar una buena partida que les parece aquí lo tenemos podemos jugar cualquier juego vamos a ver que en la biblioteca tenemos bueno de los mejores juegos por acá por supuesto que tenemos que estar bien preparados con buenos juegos verdad tenemos las dos vamos a ver fifa goz war pero probemos uno de probemos su juego favorito grandes autos quien tiene una consola de dos juegos no tienen grandes autos y díganme si no es del primer juego que tiene su biblioteca un juegazo amigo esto era la prueba que estaba haciendo y como podemos ver eso es todo está conectado perfectamente cómo encontrar ese adaptador bueno búsquelo en amazon en ebay o en una tienda de electrónica local usted puede ir a una sala de juego vaya a consultar si tienen ahí también posiblemente ahí tengan una un adaptador como esto y sirve para conectar el playstation 5 su playstation 4 si tiene play 3 no le digo porque el playstation 3 pues ya trae su salida también de este modo análogo aparte de televisores pero ya sabemos que el playstation 4 ya no la traía y playstation 5 tampoco si además bien viene sólo para pantallas de alta definición pero ya vieron ustedes muchos creen que es imposible y si funciona ahí está conectado podemos jugar perfectamente y la gráfica no sé nada mal para jugar amigos gracias espero verlos en el próximo vídeo y si quieren saber más sobre esta conexión y los juegos que se pueden jugar vayan a la descripción ahí les dejo un videito donde salgo pues jugando y probando varios juegos triple a con esta preciosura de consola excelente